Música En Sorpresas tenemos todo lo que buscas Marroquinería, perfumes nacionales e importados Artículos para el hogar, regalería, relojería y mucho más Visítanos en Boulevard 25 de mayo 116 O llamanos al 403681 para hacer tu pedido Sorpresas, todo lo que buscas ¿Alguna vez pensaste que alguien te iba a dar tanto? Con Coctel tenés más velocidad al mejor precio Si tenés un plan de 6 megas, podés pasar a 10 con solo 40 pesos mensuales Si, pasás de 6 a 10 megas por 40 pesos Coctel te da más velocidad y la conexión más confiable Pedí el cambio de plan por mensaje de WhatsApp al 3562-670000 O acercate al centro de atención en Urquiza 17 Es fácil, de 6 a 10 por 40 pesos Coctel, el servicio de internet de cooperativa de servicios públicos de Morteros En Morteros hay un lugar donde la hacemos de goma Mundo Goma Una empresa familiar con 12 años de vida Todo lo que vos necesitas en artículos de goma Mangueras, correas, burletes, pisos Más de 4000 artículos de goma Representante de correas Dunlo Mundo Goma Neumáticos en general Bicicletas, motos, cuatriciclos, autos y camionetas Hay variedad en diseños de neumáticos especiales Excelentes precios de contado Y como somos de goma, nos estiramos Adquirí tus neumáticos en 6 cuotas Solo con referencias comerciales Mundo Goma Alberdi 1080, Morteros Teléfono 403990 En Provial Usted podrá realizar su inspección vehicular ITB De alcance nacional para automóviles y camionetas Viaje seguro Evite multas Inspección técnica vehicular Adherido al Plan Nacional de Seguridad Vial Reserve ya su turno al teléfono 03562-403430 O en su nueva dirección Boulevard Belgrano 1344 Frente YPF, Morteros Sabemos lo importante que es para vos tener tu casa Por eso, desde el Gobierno de la Ciudad Seguimos trabajando para darte una posibilidad Habitar Habitar Sistema Municipal de Viviendas por Ahorro Previo Viviendas de 1 y 2 dormitorios Sin requisitos especiales Sin necesidad de contar con el lote propio Habitar Sistema Municipal de Viviendas por Ahorro Previo Informes e inscripciones en el edificio municipal De 9 a 13 horas Habitar 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 La mejor manera de llegar a tu casa propia Gobierno de la Ciudad de Brickman Mirá Pato Está extraordinario Sí, realmente Es de otro planeta Y salen todos los premios Acá hay Pato encerrado compañero Cosa de no creernos Hasta el Pato 16 de Diciembre Sorteo final de la Gran Promoción Regional La Gran Promoción 9 automóviles 9 millones de pesos en premios en efectivo 3 departamentos Espectaculares juegos artificiales Y el exclusivo show de Luciano Pereira Gran Promoción Tiro Federal Morteros Asociate y ganá Salen todos los premios Consultas al 03562 40 2436 40 3055 O con los promotores de venta Con la Gran Promoción de Tiro Federal Vas a ganar Cuasolo Hermanos Amoblamientos Muebles de cocina Vestidores Placares Y amoblamientos a medida Venta y colocación de pisos flotantes alemanes Y la innovación del mercado Pegadora de cantos de plástico Te mostramos tu diseño en 3D Cuasolo Hermanos Amoblamientos La calidad nos distingue Boulevard Belgrano Esquina Beiro Teléfono 1554-3549 O 1551-3093 Morteros El Sincronización Andrea Oroz 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 último vamos a presentar y vamos a comer acá con Maggie que siempre viene y me come. Bien, vamos a empezar con la Waldorf. ¿La Waldorf qué tiene? Esa sí que son los ingredientes son esos. Papa hervida es manzana verde. Si vos decís yo tengo roja, me gusta la roja, sí se podría hacer. Lo que pasa es que la verde es más ácida y es la combinación que estamos buscando con el apio, con la papa y con las nueces. Nosotros además le vamos a poner unas pasas. Yo voy a arrancar y le vamos a dar. Ustedes van a ver que estas ensaladas, cuando yo digo Waldorf o César, la escucharon seguro. Y por ahí dicen ¿cómo será? No, van a ver que es facilísimo. Es facilísimo. Yo voy a ir cortando. La podés hacer. Esto se supone, vos tenés que hervir la papa antes, entonces está fría, porque una ensalada era una ensalada fría. Y vos tenés que ir jugando un poco con las texturas. Entonces nosotros ahora vamos a jugar un poco con las texturas. Vamos a jugar con el apio. A mí me fascina el apio, esa crocantez que le das. Además esa acidez combinada con la de la manzana. Hacen una ensalada saludable y bueno, nosotros acá en Corpus Salud nos cuidamos. Ustedes vieron que yo fui ahí. Tengo una enlongación bastante envidiable. Voy a ir agregando ahí. Voy a ir agregando, ¿ves? Acá tengo unas papas hervidas. Entonces tiro unas papas hervidas. No tanto tampoco. Y le voy a poner más apio. Los aliños, se le dice aliño a los aderezos. Los aderezos los vamos a hacer en el segundo bloque ya para... porque el aliño se pone y se consume. Eso acuérdense. Cuando pongamos el aderezo esto, lo consumimos. La Waldorf te perdona un poco más. La Waldorf te perdona un poco más. Ya les voy a explicar por qué. Ustedes están viendo acá que tengo una lechuga romana. La lechuga romana, digamos, para la Waldorf se le puede poner una base de lechuga romana. Y si vos, por ejemplo, tenés gente a tu casa y decís, bueno, voy a hacer una de guarnición o de entrada. Estas ensaladas sirven de entrada. Voy a hacer una Waldorf. Vos podés hacer esto acá antes. Lo preparás con el aliño y lo llevás a la heladera. Y al último le ponés la hoja. Porque ustedes saben que esto acá, si no, con algún medio ácido o algo, se quema. Bien. Mire, le tiro un poquito de pasas de uva. Estas pasas son ya descarozadas, ¿sí? Y acá traje yo, era hasta por acá más o menos, pero entre Menú y Marcelo me comieron todo. Unos frutos secos, ¿sí? Nueces. Generalmente se hace con nueces, ¿sí? Si yo les digo, tienen que comprar uno, compren nueces. Yo compré nueces y almendras, fui a gran dieta. O sea, aquí estoy. Les mando un saludo. Compré y bueno, y las corto ahora. No hay que picarla tan chica, ¿sí? No hay que picarla chiquitito porque se tiene que sentir, ¿sí? Es una ensalada donde vos tenés que sentir, saber diferenciar cada producto. Bueno, ve, acá voy picando. Mientras voy picando, como siempre, tengo que agradecer, ¿sí? Primero a Con Morteros, como siempre digo. Después tengo que agradecer a Espionina Justina, a Covencar, a Equipar y a Gran Diet. A todos ellos, muchas gracias. Bueno, esto acá lleva un aliño, ¿sí? Lleva un aderezo. El aderezo de esto acá es básicamente una mayonesa, ¿sí? En donde tiene que ser bastante ácida. O sea, que si vamos a hacer una mayonesa casera. En este caso, yo podría hacer las dos mayonesas caseras, ¿sí? Porque las dos son a base de mayonesa. Pero lo que voy a hacer es una mayonesa casera y la otra la voy a hacer con mayonesa a comprar para que ustedes vayan viendo más o menos, ¿sí? ¿Quieren saber cómo se hace eso? Bueno, vamos a la pausa. Vendemos un poco, después seguimos. Y ahí recién empezamos a hacer los aderezos. Hoy me desperté, tuve que llamarte, me desesperé. Tengo que avisarte. Supermercados 555 los invita a visitar y que usted mismo compruebe nuestra atención. Surtido, limpieza y precios. No se deje tentar por un precio aislado de una oferta. Visítenos y comprobará la diferencia de ser cliente de Supermercados 555. ¡Los esperamos! Si disfrutaste de imaginarlo, ¿por qué no experimentas vivirlo? Lorena Martín. Viajes y turismo. El mejor lugar para tus vacaciones. Olmos 256 morteros. Teléfono 404547. Celular y WhatsApp 351-7023-878. Este año crece. Es más y suma más. 941 premios. 17 millones de pesos. Líder en dinero en efectivo. Premio mayor 3 millones. Obtenga su adhesión. Adiérase ya y gane. Consulte a promotores autorizados o al teléfono 03562-404455. Y haga realidad sus sueños. Sueños, sueños. Celeste de Mutual. 9 de julio de Morteros. Bazar, regalería y librería, ilusiones. Precios especiales para bares y restaurantes. En librería, precios especiales para maestras. En regalería, gran variedad de productos nacionales e importados. Conocenos en Olmos 336. Te esperamos. La Municipalidad de Morteros recuerda a la población que se encuentra vigente la ordenanza que prevé la obligación del uso del casco para conductor y acompañante en ciclomotores. Recordando que existen cascos autorizados, convencionales e integrales. Del mismo modo, recuerda que los ciclomotores deben tener su escape original o reglamentario para evitar ruidos molestos. Municipalidad de Morteros. Trabajando juntos. Azafrán, casa de comidas. La comida de mamá en casa. Menú diario, mesa de ensaladas a elección. Postres caseros. Azafrán, López y Planes, 264. Teléfono 404100 y 403131. Carnicería del Centro. Carne de ternera, chunas frescas y embutidos. Productos de almacén y bebidas. Carnicería del Centro. Es calidad, higiene y buena atención. Marconi 213. Teléfono 403330. Morteros. Daniela Distribuciones Brickman. Ventas por mayor y menor de carne vacuna y porcina. También embutidos, insumos para carnicería, media res entera o para freezer. Daniela Distribuciones, San José, 127. Teléfono 03562-400549 Brickman. Estamos acá. Ustedes vieron que acá, ¿qué le falta? Le falta la manzana. La manzana usted lo que puede hacer, si van a cortarla antes, la cortan y le tiran un poquito de limón, para que no se oxide. Yo lo voy a hacer en el momento, lo voy a cortar en el momento. Voy a dejar todo el resto y eso lo voy a cortar en el momento. ¿Hasta ahí me lleguen? Bueno. Estaba en casa, eso está bueno en las ensaladas, más ahora acá en el verano, ¿sí? Entonces herví una pechuguita, herví una pechuguita. Con esa pechuguita me voy a hacer la ensalada César, ¿sí? Otra parte. Yo acá la traje Nutapper, ¿sí? Más que todo porque, bueno, saben cómo son las moscas con sabores. Entonces, la herví, simplemente la herví y lo que voy a hacer ahora, ¿sí? La voy a cortar. Ustedes la podrían grillar también, que era muy bueno grillada. La podrían asar también, ¿vieron cuando hacen un domingo se hacen un pollo? Y le sobra la pechuga, que generalmente lo que uno se come. Terminás así, bueno. Para eso ahí sirve esta ensalada. Esta ensalada está muy buena. La César, la ensalada César, yo les dije lo que tenía la Waldorf, ¿sí? Bueno, la César, ¿sí? La César es más fácil todavía. La César tiene lechuga, lechuga romana, pero ustedes la pueden hacer con lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero bueno, tiene lechuga romana, que es esta. Tiene crutones, que el crutones ya lo hemos hecho en varios programas, que yo ya me lo hice en casa, ¿sí? Porque vine hoy, como había un poco de viento, vine y digo, bueno, dejo todo preparado. ¿Esto se acuerdan los crutones? Con el pan de ayer, siempre con el pan de ayer queda mucho mejor. Aparte lo gastamos. Crutones lleva queso parmesano y lleva pechuga de pollo. Después yo también llevo un aliño, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer ahora. Yo les dije que iba a hacer, una lo iba a hacer natural, lo iba a hacer con huevos, iba a hacer una mayonesa casera, y el otro lo voy a hacer con mayonesa para que ustedes vean la diferencia y otra forma también de hacerlo. Bueno, yo por acá tenía huevos. Yo voy a agregar, mirá. Lo que tienen que tener las dos, ¿sí? Por eso yo les dije que para la mayonesa esta acá de la Waldorf tiene que ser bastante ácida. Lo que tienen que tener es bastante ácido, ¿para qué? Para que queden un poco más acuosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos tenés que después tirarle arriba. No le tenés que tirar una cucharada de mayonesa, ¿se entiende? Bueno, la mayonesa la hemos hecho muchas veces ya. Bien. Voy con este, uno más. Bien. Ahí está. Le voy a poner un poquito de sal. ¿Ustedes le podrían poner un poquito de pimienta? Sí, siempre. Siempre le podemos poner un poquito de pimienta. Acuérdense, cuando hagamos mayonesa, ¿sí? Siempre tiene que estar a temperatura ambiente. Porque si no se puede llegar a cortar. Y ahí voy de a poquito. Siempre cuando hagamos, lo primero que tenemos que hacer para que no se nos corte es emulsionar un poquito la yema sola. Vamos emulsionando un poquito. Esto se puede hacer también, por ejemplo, con vinagre. Siempre de a poquito, ¿no? Siempre de a poquito. Acuérdense, ¿no? Acá le vamos a echar bastante limón. ¿Para qué? Para que me quede más acuoso. Que no me quede tan espesa, tan cremosa la mayonesa. Y le voy a poner. Yo cuando digo moscas, que me acuerdo de mi sponsor, bueno. Tengo que seguir agradeciendo, ¿sí? Tengo que agradecer a AG, Criban y Justina. Tengo que agradecer a Mobile Service, a Roca Bruja. Y a Maú Cerrajería. Estamos acá en Corpus Salud. Estamos en Vélez Arfield 218, ¿sí? De la ciudad de Morteros. Acá tienen... Kinesiología. ¿Qué más tienen, Pedrito? Pilates. Rehabilitación. Una vez batido, ¿sí? Que yo ya tengo acá. Fíjate cómo va quedando. Le puse bastante limón. Para que quede... ¿Sí? Quede una textura un poco menos firme. Ahora, en este punto acá, lo que tengo que hacer yo, es le dije la manzana. ¿Sí? La manzana la tengo que... En este momento, ¿para qué? Para que no se me... No se me oxide. ¿Sí? Yo le voy a cortar, ¿sí? Lo que yo quiero hacer... Ya les dije. Yo quiero que se... Que se note, ¿sí? Para cambiar un poco de textura. Entonces, la voy a ir cortando en láminas. ¿Ves? En finas láminas. Tiene ya un poco de sal. Pero yo tengo que salar bastante más. ¿Cómo es la proporción? Y esto no tiene que ser mayonesa con ensalada. Tiene que ser ensalada con mayonesa. ¿Sí? Tiene que ser ensalada con mayonesa. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es... Digamos, es cuando tenemos la mayonesa, mezclar bien, mezclar bien. Y que todo... Que todo tenga un toque de mayonesa, pero que no sea mayonesa con un poco de ensalada. Bien, acá. Le voy a poner un poquito de sal. ¿Sí? Un poquito nomás. Y le voy a agregar... Miren con huevo de campo como se hace amarilla la mayonesa. Bien. ¿Ven ahí? ¿Lo pueden ver? Bueno. Ahí lo que hay que hacer es mezclar un poquito. Bueno, mientras yo voy mezclando, ¿sí? Nos va a quedar tiempo en el próximo bloque para hacer el próximo aliño, el próximo aderezo. Y ya ir presentando estas ensaladas. ¿Sí? Desde Corpus Salud. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con otro programa de sabor. Nunca morirás de amor. Equipar, fábrica de aberturas de aluminio. Líder en el mercado. Te ofrece el mejor precio, financiación y la más alta calidad en todo tipo de cerramientos de aluminio. Consultá presupuestos en nuestro local de Boulevard Ilia 554. Teléfono 03562 402849. Morteros. Equipar. Soluciones en construcción. Varsovia, un lugar que habla de voz. Detalles y complementos para la mujer de hoy. No dejes de visitarnos en Boulevard 25 de Mayo 455 y descubrí lo último en Tendencias. Cerrajería Magú, llaves codificadas, mando a distancia de todas las marcas y todos los modelos. Cerrajería en general de casa y automóviles. También Magú es ferretería. Cerrajería Magú, Juan B. Justo 80, 3562 418927. Con Móvil Service estamos comunicados. Venta de celulares, multimarcas, cámaras, GPS, accesorios y servicio técnico personalizado. Móvil Service. Roca Bruja. Te sorprende con marcas exclusivas. Seguí marcando tu personalidad. Visítanos en Boulevard 25 de Mayo 92. Roca Bruja. Un estilo diferente. Búscanos en nuestra fanpage. Roca Morteros. It's going down for real. Vuelta. Vuelta. Acá. De nuevo. Sí. En Corpus Salud. Acá en Belé Sarfil 218. Y estamos casi terminando lo que son estas ensaladas. Usted me va a decir, ¿cómo terminamos? Si todavía no existe nada de la César. Bueno, la César es muy fácil de hacer. Por eso les voy a decir, les voy a recomendar que ahora en verano con estos calores, que hagan perfectamente esta ensalada, que se van a alimentar bien. Yo voy a dejar dos platitos. ¿Se acuerdan que yo les decía para la Waldorf que a ustedes le pueden poner lechuga, pero siempre hay que ponerle la lechuga abajo y eso arriba? Porque si yo acá le pongo la lechuga, lo más probable es que se me seque, se me queme al toque. Entonces, bueno, vamos a ir arrancando, ¿sí? Lo que tengo que hacer yo es, ¿se acuerdan? Le dije, el aliño, el aderezo. Voy a hacer el aderezo de la César. ¿Cómo el aderezo de la César? Esa base de mayonesa, ¿sí? Tres partes de mayonesa, una parte de mostaza, ¿sí? Una parte de mostaza y después, miren lo que le vamos a agregar. Se le puede agregar varias cosas. Lo que tiene el aderezo de la César, ¿sí? Por ejemplo, en Italia le ponen, esto lo hacen todo en un mixer, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Le ponen también ajo, un diente de ajo y le ponen dos o tres anchoas, ¿sí? Eso lo licuan todo bien, lo procesan bien y lo tiran arriba. A lo mejor acá no es tan acostumbrado a la anchoa, entonces yo digo, si no quieren, no lo pongan. Yo personalmente sí se lo pondría porque a mí me gusta la anchoa, pero como yo no tengo el mixer todo para hacerlo, entonces se lo voy a mostrar cómo lo pueden hacer de otra manera, ¿sí? Entonces yo acá dije, tres partes de mayonesa, una parte de mostaza. Traje ajo en polvo. Miren, yo compré un poquito de ajo en polvo. Tiene que tener saborcito. Tiramos más o menos como si fuera un ajo, más o menos. Entonces, le voy a agregar, les dije, mostaza, una parte, un cuarto. Le voy a agregar aceite, ¿sí? Si a ustedes les gusta la oliva, le ponen aceite de oliva. Y lo que tiene que tener esto, ¿sí? Por ejemplo, acá le pueden agregar vinagre, le pueden agregar limón, le pueden agregar acheto balsámico, le pueden agregar, como en mi caso le voy a agregar un poquito de salsa inglesa, le pueden agregar cualquier cosa de esas, ¿sí? Pórense, si ustedes lo van a hacer en su casa, agarra, si lo quieren hacer casero, ponen dos yemas de huevo, ponen un ajo, le sacan lo del medio para no repetirlo, le ponen las dos anchoas y le van agregando aceite, ¿sí? Después le pueden agregar, ya les digo, vinagre, vinagre que ustedes quieran, acheto, lo que ustedes quieran en eso. Otra cosa que hay que agregar, vos le podés agregar, por ejemplo, leche, ¿sí? Le podés agregar leche, le podés agregar agua, como en este caso le voy a agregar agua, ¿por qué? Porque, como les dije, ¿sí? Tiene que estar un poco más acuosa para después poder agregar. Voy a ir mezclando esto, ¿sí? Tres partes de mayonesa, una parte de mostaza, ¿sí? Ajo en polvo, acá si vos quisieras, por ejemplo, tenés pasta, pasta de anchoa, le ponemos un poquito de pasta de anchoa. Y bueno, mirá, mirá cómo va quedando, ¿ves? Te va quedando esa textura, bueno, yo esa textura no la quiero, entonces le voy a agregar un poquito de agua, ya te digo, le podés agregar leche, le podés agregar crema, yo le voy a agregar un poquito de agua, ¿sí? Le voy a agregar un poquito de agua para que se me haga más líquida, ¿sí? Y poder agregarla en la ensalada. Ahora, tengo que terminar de agradecer, ¿sí? Tengo que agradecer a Carranza, panificadora en Mortero y en Brinkman. Dije Brinkman, también tengo acá a Daniela y distribuciones, que pronto vamos a ir. También tengo que agradecer a Carnicería del Centro de Pablito Grosso y a Equipar, ¿sí? A todos ellos muchas gracias, los oficiantes. Como ya les dije, todos tienen su programa, hoy estamos acá en Corpo y Salud, haciendo comida sana, ¿sí? Y también este programa va dedicado a José, ¿sí? A José que me dijo, que me paró en la calle y me dijo, no soy yo, que no soy muy carnívoro, que me gusta más cuidarme, me puede hacer, bueno. Acá te hago, acá te van dos ensaladitas clásicas y fáciles de hacer. ¿Ves? Mirá, mirá ahora cómo va cambiando, ¿ves? ¿Ves cómo va cambiando? Ese punto es el que yo estoy buscando. Ese aliño está listo. Ahora voy a ir al emplatado, ¿sí? Bueno, la César es lechuga con el resto de las cosas, ¿sí? La Waldorf es el resto de las cosas con lechuga. Entonces ahí vamos a tener que cambiar un poco. Voy a arrancar, mirá. Voy a ir cortando. ¿Sí? Está bueno siempre que sea grande, porque esto acá se tiene que pichar y se tiene que comer. Siempre está bueno, ya les digo, ustedes lo pueden hacer con la lechuga que ustedes quieran, ¿sí? Yo, personalmente, les voy a decir que si pueden hacerlo con la lechuga romana, que es esta acá, lo hacen. ¿Ves? Yo voy cortando acá. ¿Ves? ¿Ves que hago bastante lechuga? Bastante, bastante. Bien. Acá le voy a poner los crutones. ¿Qué son los crutones? Con el pan que te sobró, ¿sí? Lo salteas en aceite. ¿Cómo te das cuenta de saltearlo en aceite? Simple. Tiene que... Lo que tiene que hacer, tiene que absorber el... Cuando vos le vas agregando aceite, tiene que absorber el pan. Cuando el pan absorba, que ya te empiece a quedar aceite en la sartén, listo. Lo salteas un poquito. Bueno, acá... Unos pollitos, ¿sí? La pechuguita. Acuérdense de hervida o usted, como usted quiera. Yo la hago hervida. Bien. Y le voy a agregar unas lonjas, ¿sí? De queso parmesano o sardo. Un queso semiduro. Ríos de cuerdas que vienen de dos. Mirá. Mirá que ensalada más clásica. Yo, como tenía en mi casa, como ya les digo, esto es lo más clásico que hay. O acá le podés agregar, por ejemplo, no querés pollo, no le pones pollo, lo podés hacer con lonjas de salmón rosado. Lo podés hacer con chip de panceta, lo podés hacer con pescado, con algún pescado, a la plancha, algo de eso. No hay ningún drama. Un pescado hervido también. Y yo tengo acá, le voy a agregar, esto acá es alcaparra, ¿sí? Esto es alcaparra. La alcaparra lo que yo voy a hacer, le voy a agregar un poco con el propio vinagre que tiene adentro, ¿sí? ¿Para qué? Para hacerla más vinagre. Entonces le pongo un poquito acá, le voy tirando un par, que esto me va a dar una acidez bastante linda. Bien, no le pongo mucho. Y acá le voy con el aderezo. Lo bueno de esta salsa es que vos no tenés que mezclarlo, ¿sí? Si no comerlo. Entonces el aderezo tiene que estar en todos lados. Por eso ustedes van a ver que yo le estoy poniendo bastante aderezo, ¿sí? Bastante, bastante. Y acá, y más a forma decorativa, voy a agregar un par de hojas a los costados, mirá. ¿Ves que voy agregando un par de hojas a los costados? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero acá es empezar a poner en el medio. La ensalada guardador. ¿Qué tiene la ensalada guardador? Papas hervidas, cebolla, perdón, manzana verde, pasas de uva, nueces y almendras picadas, y el aderezo, que es una mayonesa casera, bastante ácida, ¿sí? Bastante, bastante ácida. Voy a ir terminando esto acá. Bueno, hemos hecho... No me lo pidan siempre, ¿sí? Pero hemos hecho dos platos bastante saludables y bastante frescos para este verano que se nos viene. Y esta también, por ejemplo, esta ensalada va muy bien, ¿saben cuándo? En las fiestas, ¿sí? Vos a hacer esta ensalada en las fiestas y va a quedar muy bien con tus familiares o tu amigo. Mirá. Bien. Dos tipos de ensaladas, ¿sí? Dos tipos de ensaladas, una César, ¿sí? Y una Walbert. Acá en Corpus Salud, terminando otro programa de sabores, los dejo y los espero la próxima en otra parte, andá a saber dónde, pero vamos a estar cocinando seguramente para que ustedes prueben en su casa. ¡Me voy! 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 ¡Ilusión!